Somos Che, gente, personas, conscientes herederos de sabiduría ancestral, en profunda relación con los elementos de la naturaleza, Mapu, tierra, Co, agua, Kral, fuego, Kruf, viento. A través de cada uno de ellos nos internaremos en un viaje en la búsqueda del conocimiento del pueblo mapuche, que vive, resiste y es en nosotros todavía. ¡Amoayín! ¡Vamos! Esto es Che, 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 Taín Bolín. ¡Amoayín! 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 El fuego, para conocer el legado que la gente de la tierra mapuche de antaño nos heredaron hasta estos días y aprender de la relación con este elemento sagrado. Es que este Kutal es un gran protector. Kutal Kuché, anciana del fuego, Kutal Kuchá, anciano del fuego, nos regalan su luz, su calor, nos reúnen, siempre al centro de la ruca, el Kutal Kuchá, fogón. Bueno, nosotros siempre los criamos con fuego, con fuego, toda la vida con fuego, cocinando con fuego, todo, todo era con fuego. Porque antes no había cocina, no había nada, así que nosotros los criamos de esa manera, siempre con fuego, toda la vida con fuego. Era muy lindo eso, por eso el fogón es algo, creo yo, que unía a la familia, y eso pasaba normalmente en las tardes, porque antes la gente trabajaba horarios muy largos, entonces todos llegábamos al fogón. Ahí se juntaba la familia, era como nuestra mesa de centro. Entonces, por eso yo encuentro que el fogón es como, era algo tan principal en una familia, tan principal. Y si uno iba de visita a una casa, ¿dónde la pasaban? A la cocina, a donde estaba el fogón. Y ahí se tomaba mate y se conversaba y así, así era antes la vida. La ruca, al medio, tiene que llevar su fogón. Porque ahí se sienta la amistad, ahí se siente como el cariño de la familia para conversar. Porque hay una, el fuego, el fuego nos da como una energía, como un cariño. Kutalwe, o fogón, es el espacio que congrega, elemento primordial de la cocina. Aquí se preparan los alimentos que fortalecen nuestro vivir, el cuerpo, pero también la mente y el espíritu, el pelle. Al centro, porque para el pueblo macuche, él seguía por el tema de la circunferencia. Entonces, todo, todo ello se relaciona a estar en una forma redonda. Entonces, ahí está la marchi, también se cuenta que años atrás, el fuego era tan importante porque los ancianos se quedaban con los niños. Entonces, en ese momento, a la orilla del fuego, donde las mamás trabajaban, y era, no sé, por tiempo de invierno, la marchi, o quien los cuidaba, los ancianos, les contaban muchas historias a los niños. Entonces, para los niños, macuche, es muy importante el fuego, porque los lonjos, las marchis, les sacaban, les contaban sus historias más lindas. Sí, contábamos historias, todo eso, a la orilla del fuego, todos ahí, todos reíamos un poco, y contábamos, mi papá contaba sus historias, mi mamá contaba otras historias de su juventud, de su vida. El Kutal tiene su propio lenguaje, y así la gente de la tierra mapuche, se relaciona con esta energía. Se le saluda, se le habla, se le cuida, y se le interpreta. Al Kutal se le da mucho valor. El fuego no es solamente, como dices tú, para calentar agua, o para hacer, o calentar el cuerpo, propiamente tal, el ñen, el ñen Kutal es el ñen que limpia, que establece la relación, el que da la energía, la energía dependiendo de, como yo le dije muy bien, si ese está en el buen umapu. El que está en el buen umapu da la energía positiva, porque quiere establecer, calentar los alimentos, establecer una calefacción al espacio territorial de nosotros. Y si está, desde el punto de vista del menche mapu, es para eliminar energías negativas. Y para el mapuche, siempre va a estar el fuego como algo principal, dentro de la parte semoneal, familiar y espiritual propia del mapuche. Por lo tanto, la relación siempre es de, entre comillas, de amistad, de buena relación, de cuidado, del espectro propio del mapuche, del ser mapuche. A los mapuche se les marcó con fierros calientes. Se les quemó vivos, se les quemaban las rucas, y los sembrados, también se les incendiaban. De la misma forma, los mapuche, cansados de tanto abuso, quemaron ciudades, fuertes, sembrados, como hasta el día de hoy, camiones, casas patronales y maquinarias forestales. El fuego, como elemento poderoso, ha sido utilizado estratégicamente en la historia, tanto positiva, como negativamente. Usted lo ve en la parte moderna. La gente igual se burla, porque dicen, claro, los queman camiones. Entonces, como que ven como el fuego, hoy en día, en la autoridad. Y yo creo que en esos tiempos, obviamente, fue diferente, era como terrorismo. Entonces, en el tema histórico, el fuego fue como la parte importante, porque ellos no tenían como defenderse con algo. Entonces, para ellos, lo importante del fuego fue como una forma de defenderse en la guerra. Si lo utilizó mal el conquistador en un proceso de guerra, o llámese ahora en el proceso que tenemos de relación con los diferentes estados nacionales, en el Gulumapu, dentro de todo este territorio del Gualmapu, llámese del punto de vista administrativo argentino en Chile, es un punto de limpieza. Nosotros creemos que de ahí hay que establecer esta relación. Pero nunca se establece el fuego como parte de una imposición o de un cambio. Los Ñén nos dicen lo que tenemos que establecer. Los Ñén te dicen lo que va a establecer si es cuando una persona es Norch, que es una persona sabia, establece el bien y el mal. Nosotros aquí tenemos que establecer un camino determinado. No es que el fuego sea parte de nuestra imposición territorial, pero sí es parte de la limpieza del territorio. Cada parte del cultural tiene sus nombres. Brasa es Ailen. Llama es Keulun. Ceniza es Trufken. Ceniza que vuela es Ultre. Y humo es Fitrún. En algún momento de la historia, las costumbres nuestras han sido motivo de burlas y desprecio. Hoy, al calor de nuestra cultura, quemamos ese desprecio, las burlas y la vergüenza reducidas a ceniza. Así el humo llevará al cielo nuestro orgullo hasta nuestros antepasados. Pero ahí no se le hacemos una fogata porque es como todo en círculo. Se conversa, se toman las bebidas. Por eso me digo que es algo muy importante que el Huizca no lo ve. El Huizca no lo ve. Ah, están haciendo fogatas. O ya se puede hacer un incendio, pero nosotros lo vemos por una parte ancestral. ¿Cómo no solo lo reconforta? Estar ahí en el cultraje es el fuego. El fuego es sinónimo de ancestralidad. Es una cosa muy natural. La experiencia de todos los pueblos está presente. Y sin duda el pueblo mapuche ha perpetuado esta relación. Y entonces vemos que tiene gran importancia el cultral en la vida del mapuche. Se encuentra en todas las ceremonias y en diferentes ritualidades, ya sea de limpieza, del saumerio, del rito de fumar, que también dentro de la cultura mapuche está presente. Esa parte quizás no ha sido muy visible, pero la tradición de fumar la quicha, su nombre también está relacionado con el fuego quicha de kuchal. La pipa también como rito también tiene una relevancia. Nuestros antepasados también fumaban, tenían su ritual de fumar. Y al kuchal también se le puede hacer una lectura, ya, como el humo se mueve, también hay una lectura en ese movimiento. Entonces, con eso, digamos, vemos toda la importancia que tiene este kuchal para nosotros. El consejo principal es que el fuego es parte de nuestro. El temor que te enseñan desde el punto de vista del huinca es temor al fuego, que te vas a quemar, que vas a establecer una relación de miedo. Nosotros, para los mapuches, esa relación no existe. Por lo tanto, el fuego es parte de nuestra esencia. Pueden experimentar, hacer un fuego, y después de ese lindo fuego quedan las cenizas y pueden hacer tortillas, que quedan muy ricas. Y disfrutar con su familia, con el nombre del mate, y eso no me voy a enfocar. O sea, experimenten con el fuego, con mucho cuidado, y van a ver que va a ser una experiencia muy, pero muy hermosa en la parte nosotras central. Hacer una fogata y calientarme con mi familia. Experimenten esto también, que es estar en familia, que se puedan comunicar, que cuenten experiencias. Yo a lo mejor creo que son abuelitos o abuelitas que cuenten una leyenda, una historia a un nieto, a un sobrino, a quien quieran, a través de una fogatita. Con elementos naturales importantes, el fuego en una casita. Que siga, ojalá que se pudiera seguir manteniendo el fogón. Que siga el fuego. Que siga el fuego. Porque es algo que llena muchos espacios. Y tenemos todos los alimentos que hacer al lado del fogón. ¿Qué no se hace al lado del fogón? Tenemos para hacer el pan, la harina tostada, el locro, la quinoa. Antiguamente se hacía quinoa, cocía, que es el muday que le decimos ahora. Pero antes la gente hacía quinoa, cocía en el fogón, que quedaba sabrosa. El mote, de maíz, el zapallo asado, las papitas. Y ahora, de esta manera, nos despedimos, agradeciendo al Futachau, al Gran Padre, a todos los N'en, dueños de los espacios y protectores. A todos los N'en, energías, que nos acompañaron en esta travesía. Creo que nos compete una responsabilidad hoy día, esta generación. Y siento que estamos haciendo un esfuerzo y contribuyendo con un pequeño grano de arena a que las tradiciones mapuches, el idioma mapudumún, siga existiendo y no se pierda. Estamos aprendiendo a conocer nuestros territorios, aprendiendo a saber qué es lo que dicen las palabras que nombra cada sector que tiene nombre mapuche. Y vamos descubriendo una gran riqueza en el entorno familiar. Todavía existe una tradición. Quisimos hacer este trabajo vinculándonos con los elementos de la naturaleza para enfocarnos desde lo más sencillo. Cómo podemos ir rescatando las tradiciones, cómo podemos ir acrecentando este sentimiento con nuestro origen. Cómo podemos valorizar el legado de nuestros antepasados a través de las cosas más sencillas, a través de los elementos, de los más básicos, con los que nos relacionamos día a día. Por eso quisimos realizar este trabajo como algo sencillo, como una forma de generar un canal hacia la recuperación de nuestro pueblo. Nosotros aquí, las personas que somos mapuche y estamos en el territorio picunche, al norte del río Bío, en especial en la provincia de Linares, de Longaví. La idea es poder permitir conocer algunas palabras, algunas experiencias de las personas que son mapuche en estos territorios. Mostrar las diferentes realidades que hay aquí, que culturalmente no son las más óptimas. Sin embargo, no por eso nos vamos a aprender. De esta manera, nos despedimos, agradeciendo a todas las personas y familias que nos recibieron y que abrieron cariñosamente las puertas de sus casas, para compartir sus experiencias y conocimientos en diferentes lugares de esta mapu. Che, gente, esto es Taín Bolín, nuestra raíz. El Wershki nos ha contado que ha fallecido mi Yelical, luchando junto a Pelentar o Paralín, pero desterrar. El viento ha dicho otra cosa, que el Toki no morirá jamás, pues el Taitahuente ya o en Pucatribue lo acogerá. Cuando se escucha la tormenta, y el rayo los cielos hurca, en las muchullas se alegran, saben que es un Toki mi Yelical. En las muchullas se alegran, saben que es un Toki mi Yelical. En las muchullas se alegran, saben que es un Toki mi Yelical.